Audiolibros en 15 minutos Suscríbete al canal y explora un nuevo libro cada día. Puedes entrenarte para convertirte en un ninja de la productividad. No faltan libros, aplicaciones y programas que prometen ayudarlo a alcanzar niveles extraordinarios de productividad. Te enseñarán cómo correr con 3 horas de sueño por noche, trabajar en 17 tareas a la vez y responder tus correos electrónicos en nanosegundos. En resumen, te convertirán en un superhéroe de la productividad, o eso prometen. Este es el problema con eso. Los superhéroes no existen. Y a menos que te pique una araña radioactiva, nunca lograrás nada que realmente puedas llamar niveles sobrehumanos de productividad. Los ninjas, por otro lado, existen, y no solo los entrenados en artes marciales japonesas. En el mundo en general, el término ninja simplemente significa una persona con habilidades de élite y una mentalidad concentrada. Empleando las técnicas adecuadas, cualquiera puede convertirse en ninja. El mensaje clave es, puedes entrenarte para convertirte en un ninja de la productividad. ¿Qué? ¿Cuálidades tiene un ninja de la productividad? Para empezar, un ninja mantiene la calma. Incluso cuando una ninja tiene una lista de tareas pendientes en espiral, cultiva la mentalidad tranquila necesaria para tomar decisiones difíciles y equilibrar las prioridades contrapuestas. Cuenta con procesos para garantizar que ninguna tarea pase desapercibida. Como resultado, nunca se siente abrumada. Un ninja también es despiadado. Se niega a las tareas y obligaciones que no cumplen con su propósito final y no tolera interrupciones ni distracciones innecesarias. Además de eso, un ninja es un experto en armas. Pero recuerda que estamos hablando de un ninja de la productividad. No lleva espadas ni lanza estrellas, en cambio, sus armas preferidas son flujos de trabajo bien perfeccionados y trucos de gestión del tiempo, un conjunto de herramientas organizativas que puede aplicar hábilmente según sea necesario. Esta es otra cualidad que posee una ninja de la productividad, no es convencional. No tiene miedo de correr riesgos o desafiar el status quo si eso significa hacer las cosas más rápido y mejor. Se burla de la burocracia para tomar la ruta más corta entre las tareas pendientes y las terminadas. Una ninja también es ágil, gestiona su carga de trabajo de manera eficiente, y es una experta en saber cuándo cambiar de tarea. Siempre está dispuesta a dejarlo todo para responder a una oportunidad o extinguir una amenaza. Finalmente, a pesar de todas esas increíbles cualidades, hay algo que un ninja no es, perfecto. A veces, no cumple con una fecha límite, se olvida de una tarea o se pasa la mañana navegando por Instagram en lugar de abordar su lista de tareas pendientes. Y eso está bien, porque lo que busca no es la perfección, sino la consistencia. ¿Estás preparado para dar rienda suelta a tu ninja de productividad interior? Los siguientes parpadeos le indicarán cómo hacerlo. Tu atención es una moneda valiosa, así que gástala con cuidado. La productividad tiene que ver con la gestión del tiempo, o eso dice la sabiduría convencional. Pero los ninjas no son convencionales. Y un experto en productividad sabe que la clave para lograr una productividad ultra alta es gestionar la atención, no la gestión del tiempo. Puedes seguir todos los trucos de gestión del tiempo que desees, levantarte 15 minutos más temprano todos los días, programar reuniones durante la pausa para comer, y atender las llamadas del trabajo en la cinta de correr. Pero si no puedes dedicar un alto nivel de atención a las tareas adicionales que has conseguido realizar, entonces toda esa gestión del tiempo se pierde. El mensaje clave es, tu atención es una moneda valiosa, así que gástala con cuidado. En el transcurso de un día, las personas generalmente fluctúan entre tres niveles de atención. Hay una atención proactiva, en la que eres nítido, concentrado y en la zona. Luego está la atención. Activa, trabajas a un buen ritmo, pero tu atención se debilita y eres susceptible a las distracciones. Por último, está la atención inactiva, puede que estés sentado en tu escritorio pero, seamos honestos, preferirías dormir una siesta. Los periodos de atención proactiva son óptimos para lograr una productividad máxima, pero nadie puede mantener una atención proactiva las 24 horas del día. Sin embargo, un ninja de la productividad puede asegurarse de que su preciosa atención proactiva nunca se desperdicie. Eso significa que nunca asiste a reuniones inútiles cuando su atención es más aguda. Por otro lado, nunca programa negociaciones críticas con los clientes cuando su atención está inactiva. ¿Cómo se las arregla? Primero, conoce su propio ciclo de atención. Durante unos días, hace un mapa de sus niveles de atención, y observa cuándo está en su mejor momento y cuándo está deprimido. Tal vez descubra que experimenta una atención proactiva a primera hora de la mañana y una atención Inactiva inmediatamente después del almuerzo Luego, ajusta su horario para que se ajuste a su ritmo El pensamiento crítico y las decisiones claves se toman por la mañana Guarda tareas tontas, como borrar correos electrónicos, para después de comer Por supuesto, nuestro ninja de la productividad sabe que no es tan fácil como gestionar sus propias ventanas de atención También tiene que estar atento a las interrupciones externas Así que opera en modo sigiloso Se niega a las tareas innecesarias, y rechaza las invitaciones a reuniones en las que no sea una de las partes interesadas Cuando está en la zona, sus notificaciones por correo electrónico están desactivadas y su teléfono está en modo silencioso A veces incluso usa auriculares para indicar a sus colegas que no deben molestarlo No necesita encontrar horas adicionales en el día Proteja su atención y su productividad fluirá Realmente es posible lograr y mantener la bandeja de entrada cero ¿Has visto alguna vez una de esas escenas cinematográficas en las que una ninja está rodeada de docenas de agresores por todos lados ¿Y tiene que ejecutar una impresionante variedad de patadas, saltos y habilidades con la espada antes de derrotar finalmente a sus enemigos? Bueno, en el lugar de trabajo moderno, te enfrentas a miles de agresores que intentan atacar tu productividad todos los días, tus correos electrónicos Pero, con un poco de conocimiento ninja, podrás vencerlos a todos sin sudar ni un ápice ¿Cómo puedes hacer eso? Convirtiendo dos pequeñas palabras en tu mantra, inbox Cero El mensaje clave es, realmente es posible lograr y mantener la bandeja de entrada cero No puedes aprovechar al máximo los períodos de atención proactiva cuando te obsesionas con los correos electrónicos sin respuesta Así que necesitas tener tu correo electrónico bajo control Primero, deja de revisar tus correos Electrónicos y comienza a procesarlos Eso significa usar tu bandeja de entrada como plataforma de destino, no como una lista de tareas o un archivador Desea sacar rápidamente los correos electrónicos de su bandeja de entrada y colocarlos en los bolígrafos de retención designados Para procesar el correo electrónico de manera eficiente, recuerde las 3D Si puede gestionarlo, eliminarlo o delegarlo en menos de 2 minutos, hágalo Los correos electrónicos que requieran más de 2 minutos de tu parte deberían fluir a una de las otras 3 carpetas La primera, la carpeta de acciones, es para los correos electrónicos que requieren una acción que tardará más de 2 minutos A continuación, la carpeta de lectura es para los correos electrónicos que te gustaría leer con más atención cuando tengas tiempo Y, por último, la carpeta de espera es para los correos electrónicos que necesitan la atención de otra persona Una vez que haya creado las carpetas de acción, lectura y espera Evite la tentación de crear subcarpetas Puede que te sientas desorganizado al tener solo 3 carpetas para todos tus correos electrónicos Pero piensa en tu correo electrónico como si fuera un trozo de papel enrollado Debes tirarlo en el contenedor correcto, en algún lugar donde no se pierda y se deshaga ¿Es más probable que caiga si tiene 3 cubos grandes en los que tirarlo? ¿O docenas de tazas pequeñas? Inbox Zero es realmente así de fácil Procesa los correos electrónicos en lugar de revisarlos Y luego canalizarlos a un sistema de archivo muy simple Mantén el número mágico revisando los correos electrónicos en lotes Por ejemplo, 3 veces al día Y alcanzando la bandeja de entrada 0 al final de cada sesión Puede que no parezca tan impresionante como una secuencia de lucha cinematográfica Pero derrotar cientos de correos electrónicos con unos pocos clics del ratón sin duda hará que te sientas invencible Capture las tareas pendientes y recójalas en un solo lugar Para hacer las cosas, necesitas saber lo que hay que hacer Parece bastante simple, pero cuando se trata de recopilar sus tareas, muchas personas lo hacen todo mal Empiezan a hacer una lista de lo que hay que hacer Y luego se distraen mientras elaboran estrategias sobre cómo lo van a hacer todo O peor aún, se sienten abrumados y abandonan la lista por completo Combate las listas de tareas a medio escribir con el modelo CORD Un enfoque para crear tu lista de tareas que se adapta a las realidades de la vida moderna El primer paso, capturar y recopilar, garantizará que tu lista de tareas pendientes sea una instantánea precisa de las tareas pendientes El mensaje clave es, capture las tareas pendientes y reúnalas en un solo lugar Adquiera el hábito de capturar sus tareas sin analizarlas Para ello, anota las tareas en tu teléfono, o incluso utiliza una libreta a la antigua Y no se limite solo a las tareas Puedes Capturar las ideas brillantes que tengas en la ducha, solo asegúrate de secarte con una toalla antes de escribirlas Y captura las quejas o los pensamientos recurrentes, como tal vez debería contratar un seguro de vida Capturar estas cosas no te obliga a encargarte de ellas inmediatamente, pero te ayudará a terminarlas eventualmente Cuando hayas capturado tus tareas, tendrás que recopilarlas He aquí un ejercicio para empezar Necesitarás una bandeja, un bolígrafo y unos trozos de papel Vuelva a su sistema de captura, ya sea en su teléfono o en una libreta Ahora, migra cada una de las tareas que has capturado de tu lista a una hoja de papel Es probable que tengas un montón de ellas cuando termines Pero aún no has terminado Haz un barrido de todos tus puntos de recogida principales Estos son lugares como la bandeja de entrada del correo electrónico, el buzón físico y la bandeja de entrada de la oficina, donde suelen terminar las tareas Escribe cada tarea que encuentres En su propia hoja Recuerda que no estás analizando las tareas, simplemente capturándolas Por último, camine por su espacio y busque evidencia física de cualquier otra tarea pendiente Pueden ser pósteres, facturas, cartas o cupones Añádelos a la bandeja A estas alturas, deberías estar mirando una pequeña montaña de papel Es posible que se sienta estresado al mirarlo Después de todo, es un recordatorio físico de todo lo que tienes que hacer Pero al abarrotar tu bandeja, en realidad estás desordenando tu mente Aquea tu lista de tareas pendientes para aumentar tu productividad Así que has terminado la fase de captura y recolección del modelo CORD y ahora te queda un montón de tareas pendientes Pero no te equivoques, la montaña de tareas pendientes que tienes delante no es tu lista de tareas pendientes Al menos todavía no Pero lo será una vez que haya completado la siguiente fase del modelo CORD, la organización La humilde lista de tareas pendientes es una de las herramientas de productividad más populares que existen En su forma más común, una lista numerada de tareas que pueden ir desde preparar la presentación hasta comprar leche, también está lejos de ser eficaz Pero en manos de un ninja de la productividad, una lista de tareas pendientes pasa de ser un papel inútil a convertirse en un arma letal El mensaje clave es, aquea tu lista de tareas pendientes para aumentar tu productividad El error que comete la mayoría de la gente con su lista de tareas pendientes es Abandonarla en la fase de captura y recolección Si quieres convertir las tareas pendientes de esa gran pila de papel que acabas de recoger en listas, tienes que organizarlas Primero, clasifique las tareas en dos categorías, proyectos y acciones maestras Los proyectos son sus tareas más complicadas De hecho, en realidad no son tareas en absoluto Supongamos que has incluido con optimismo cambiar de proveedor de Internet como una de tus tareas pendientes Esto implica cancelar su proveedor anterior, investigar otros nuevos y negociar un contrato No es una tarea pendiente, son varias, así que archívala en proyectos Apuntar estos proyectos generales y consultarlos con frecuencia le ayudará a mantenerse centrado en completarlos A continuación, divide tus proyectos en elementos de acción Esta lista de acciones relacionadas con el proyecto forma parte de su lista maestra de acciones Aquí también se incluyen tareas no relacionadas con proyectos, como renovar la licencia de Conducir o reservar una sala de reuniones para el martes Básicamente, si es procesable, se incluye en la lista maestra de acciones Sea lo más específico posible al escribir elementos de acción, eso significa usar verbos y detalles para mostrar una imagen clara de la tarea Cancelar el contrato de Internet antes del martes es un elemento de acción mucho más útil que algo vago como Internet Es posible que sienta la tentación de organizar las acciones por proyecto Pero, ¿por qué no pruebas un verdadero truco ninja y los organizas por lugares? Agrupe las tareas en categorías como oficina, hogar o fuera de casa De este modo, podrá realizar todas sus tareas relacionadas con la oficina cuando se siente en su escritorio Por ejemplo, en lugar de perder el tiempo deliberando sobre qué proyecto abordar Incluso podrías crear subcategorías en estos sitios, por ejemplo, correo electrónico y banca en línea podrían estar debajo de la categoría oficina, mientras que Teléfono podría ser una subcategoría para fuera de casa Pensar en lo que haces es tan importante como hacerlo Una vez que hayas armado tu lista de tareas pendientes, te sorprenderá la facilidad con la que pasas de una tarea a otra, marcando las tareas pendientes y poniendo fin a los grandes proyectos Toda esa energía mental que has ahorrado al no preocuparte por qué tarea abordar a continuación puede aprovecharse en la tercera fase del modelo CORE, la revisión El mensaje clave es, pensar en lo que haces es tan importante como hacerlo No confundas ser productivo con trabajar sin pensar, incluso si eso te hace eficiente Después de todo, no eres un robot, eres un ninja Además, revisar sin piedad tus listas de tareas pendientes y flujos de trabajo te ayudará a alcanzar un nivel de productividad de élite ¿Cómo funciona esta revisión? Pues prepárate para añadir dos listas más a tu arsenal de productividad La lista de verificación semanal y la lista de verificación diaria Su lista de verificación semanal es una revisión exhaustiva De sus tareas, objetivos y desempeño Querrás reservar unas dos horas a la semana para hacerlo Empieza con una ronda de captura y recolección, en la que grabas todas tus tareas Primero, captura a nivel micro Recoge todas las capturas que hayas hecho durante la semana Y busca puntos de recogida como tu bandeja de entrada para detectar cualquier tarea adicional A continuación, capture en un nivel macro Observa los elementos generales, como los proyectos y las metas ¿Necesitas generar nuevos elementos de acción aquí? Ahora puedes pensar en la próxima semana de trabajo ¿Qué nuevas acciones necesita priorizar? ¿Qué puedes quitar de tu agenda? Por último, para ayudarte a refinar tu lista de tareas pendientes Haz algunas preguntas clave Después de unas cuantas listas de verificación semanales Podrás diseñar tus propias preguntas Pero aquí tienes algunas para empezar ¿Hay alguna tarea que no esté clara o que deba redefinirse? ¿Alguna acción que pueda dividirse en tareas más? ¿Alcanzables? ¿Hay algo a lo que me esté resistiendo a hacer? Si es así, ¿por qué? Su revisión diaria es más sencilla, pero igualmente crucial Antes de sumergirte en tu lista de tareas pendientes Consulta tu calendario para ver la agenda del día y cualquier fecha límite inminente Luego, identifique sus grandes desafíos Es decir, las tareas que van a requerir un poco de trabajo mental pesado Por último, decide cuáles vas a abordar hoy y dedícales un tiempo de atención proactiva En pocas palabras, la clave para mantenerse en la cima de su lista de tareas pendientes es Sí, más listas Pero más listas no significan más trabajo El tiempo que dediques a revisar tus listas de verificación semanales Y diarias te permitirá abordar tu trabajo real con una sensación de impulso y fluidez La mejor manera de hacer las cosas es hacerlas Por fin has llegado a la fase final del modelo CORD Has recopilado, organizado y revisado ¿Qué sigue? ¿Cuál es el misterioso paso final que revelará el secreto de una productividad a nivel ninja? ¿El secreto es qué? No hay ningún secreto Una vez que hayas establecido lo que hay que hacer Organizado cómo lo vas a hacer y perfeccionado tu enfoque para hacerlo Todo lo que queda por hacer es, bueno, hacerlo Por eso, el componente final del modelo CORD es la etapa domingo El mensaje clave es, la mejor manera de hacer las cosas es hacerlas Por supuesto, está a hacer cosas, y luego está a hacer cosas al estilo ninja Así es como un ninja de la productividad aborda sus tareas pendientes Para aumentar su productividad, un ninja alinea sus tareas pendientes con su nivel de atención comprobándose a sí mismo mientras trabaja ¿Se siente concentrado? Es hora de pensar profundamente, no de ingresar datos Su energía disminuye mientras trabaja ¿En una gran cancha? Reconoce que está en modo de atención inactiva, por lo que pasa al papeleo Cultivar la agilidad es importante para un ninja Sabe que su día puede verse de una manera a las 9 de la mañana y ser completamente diferente al mediodía Si necesita pasar de una tarea a otra, simplemente consulta su lista maestra de acciones para ponerse al día Si hay algo que un ninja odia, es pasar demasiado tiempo en el modo de configuración Es consciente de que configurar las tareas conlleva un coste de tiempo La banca en línea y el correo electrónico, por ejemplo, requieren una configuración que consiste en iniciar sesión y cargar una página web Trabajar en un informe requiere una configuración que consiste en leer un borrador y volver a familiarizarse con los conceptos clave Así que una vez que un ninja establece una tarea, dedica todo el tiempo posible a ella Cambiar de una tarea a otra puede implicar importantes costes en cuanto al tiempo de configuración Trabajar en una sola tarea, o en tareas que requieren la misma configuración, puede aumentar realmente la productividad El aburrimiento es el enemigo de los ninjas Cuando está aburrido, es propenso a la procrastinación, por lo que tiene cuidado de mantener las cosas interesantes Después de unos días en la oficina, trabajará desde casa Si pasa el lunes trabajando solo en una presentación, el martes priorizará el trabajo colaborativo En resumen, mezclará las cosas para mantenerse lo más concentrado posible Así que asegúrate de gestionar tu atención, mantener la flexibilidad, minimizar los costes de configuración y defenderte del aburrimiento De esa manera, no solo lograrás hacer las cosas, las harás bien Utilice estrategias inteligentes para aumentar su productividad Terminemos con un resumen de algunas de las técnicas de productividad más eficaces que puedes tener en tu arsenal Probablemente hayas oído hablar de la multitarea, en la que alguien se mantiene al tanto de muchas tareas diferentes a la vez Las personas que realizan múltiples tareas suelen llevar esta etiqueta como muestra de orgullo, pero no deberían Claro, puedes estar al tanto de muchas tareas, si así lo deseas Pero si quieres terminar una tarea de manera eficiente y sin problemas, es mucho mejor que le prestes toda tu atención de principio a fin Así que, en lugar de realizar varias tareas a la vez, prueba con tareas monótonas En otras palabras, haz una tarea a la vez, hazla bien y pasa a la siguiente cuando hayas terminado Descubrirás que puedes hacer mucho más de esa manera El mensaje clave es, utilice estrategias inteligentes para aumentar su productividad Hacer tareas monótonas no es la única técnica ¿Qué deberías utilizar? Como todos los ninjas de la productividad saben, la gestión de la atención es mucho más importante que la gestión del tiempo Pero hay una técnica de gestión del tiempo que realmente puede aumentar tus niveles de atención Se llama técnica Pomodoro y la premisa es bastante simple Es más fácil mantener la atención proactiva durante períodos cortos que durante largos períodos de tiempo Además, tomar descansos pequeños y programados aumenta aún más tu nivel de concentración Para usar la técnica Pomodoro, configura un temporizador de 25 minutos, eso es un solo Pomodoro Al final del Pomodoro, tómate un descanso de 5 minutos antes de dedicarte a otros 25 minutos de trabajo Es fácil mantener la concentración y evitar la procrastinación cuando sabes que tienes 5 minutos para recorrer las redes sociales al final de cada Pomodoro Una última técnica que toda ninja de la productividad necesita tener en su kit de herramientas es la hora del poder Este Truco es especialmente útil para abordar las tareas que tenías Tal vez esté nervioso por empezar a pagar sus impuestos del año Tal vez deteste escribir reseñas de desempeño Sea lo que sea, posponerlo solo hará que lo temas más Así que enfréntate a ello de frente, pero solo durante una hora, programando una hora de energía en tu calendario Una hora no es mucho tiempo para dedicarlo a algo, incluso si es una tarea que odias activamente Y al final de la hora, probablemente habrás progresado lo suficiente como para que tu tarea molesta no parezca tan abrumadora, al fin y al cabo